We chingón aquí, vea, sentarnos en las chinoquillas, vea, mira que chingón hay ahí la nena A la terrazita, ¿no? Allá, wey, atrás de esa casa, creo No es que vayan a venderla, señora Creo que nadie quiso sacar esos espejos, o será porque está nublado No se ve, ¿verdad? No se ve naranjas ni mandarinas Yo digo que porque está nublado, ¿no? Ah, pero ya viste que el sol tiene su casita Ah, señor No se ve, no se ve No se ve, no se ve No se ve, no se ve